Un acuerdo que permite tener intercambios de información automática en materia fiscal para evitar la ilusión fiscal de las empresas que trabajen en ambos países. Y por igual, México ha suscribido ya su interés. México ha suscribido ya, suscribido ya... ...su interés por pertenecer también, por pertenecer, por pertenecer... Suscribido ya, su interés por pertenecer también...